Pero también hubo otra agresión por allí, creo que anda muy nerviosa la oposición en Aguascalientes. ¿Qué es lo que pasó en Aguascalientes? Pues al parecer en Aguascalientes, pues observadores y personal operativo de Claudia Sheinbaum sufrió pues también un atentado. Creo que a esto se refería Norma Piña. Creo que a eso va Norma Piña con que si no nos dan el dinero que esto ya parece, digo, les aprenden, ¿verdad? A la gente mañosa, y vamos a llamarle a la maña, si no nos dan el dinero que decimos, no van a dormir tranquilos. A esto se referían, a esta clase de violencia, véanse, palos, y así se subieron a estos coches, donde llegaron pues a agredir a estas personas que aquí lo explican. Mi nombre es Javier Quesada, lo era, y soy acompañante de Rodrigo Mireles en el proceso de cuestas. Y estábamos en la Plaza de Guadalupe, que es ahí en Tercer Anillo y Boulevard Guadalupano. Llegó un grupo de personas en un auto Mars gris, y se bajaron y me golpearon. No los alcanzamos a detener, y se dieron a la fuga. Creo que, pues, digo, será muy priista Marcelo Ebrard y le guste, pero no creo que llegue a esas viejas prácticas que ya sabemos de quién es realmente bien. Y viene de esa oposición que siempre ha hecho esta clase de agresiones. Digo, el diputado Fernández Noroña lleva años con esta clase de agresión, pero que estemos viendo que intenten agredir a personal de alguno de las corcholatas, ya me parece demasiado bajo. Y creo que se tienen que tomar fuertes, fuertes acciones, porque en ese caso estamos hablando de que van a continuar con esto. Por eso es que les decíamos ayer que Norma Piña no puede lanzar estas fuertes amenazas y acusaciones tan cobardes, porque lo único que hace es que despierte el odio de esta gente que, bueno, sin uso de razón, solo ejecuta las órdenes de esos prianistas, que a mí me parece que esto está orquestado por prianistas violentos, con viejas mañas y viejas costumbres, que siempre han puesto en práctica y lo hemos visto a lo largo de los años, digo, de tantos años, no puedo ni siquiera decir cuántos, pero sabemos que así es como trabaja la vieja escuela prianista o el nuevo frente amplio opositor. Bueno, y tendríamos que preguntarnos quién gobierna Aguascalientes, donde se dan estos hechos. Naturalmente que son prianistas los que gobiernan tanto el municipio como el estado y que son capaces de todo. Yo recuerdo perfectamente las elecciones para gobernador de hace tres o cuatro años que agarraron a gente de Morena, los mismos policías y se los llevaron. Nadie sabía dónde estaban. Los anduvieron paseando por toda la ciudad hasta después de horas. Vinieron y los soltaron porque había algunos videos que ya los habían detectado. Así que ya no era posible que hicieran más con esa gente, pero sí fueron golpeados. Sí fueron ahora sí que vejados algunos de ellos, pero esa parece ser que es la la tónica de los prianistas cuando algo no les gusta. A ellos les encanta la violencia. Ya lo vimos entre PRD y el mismo PRI ahí en el Estado de México aventándoles las sillas, haciendo desmanes, haciendo un desgarriate, habiendo familias en los eventos donde donde empiezan a darse esas trifulcas. Así que no me extraña en absoluto que tengan perfectamente bien vigilada a Claudia porque saben perfectamente que es la que encabeza y la que lleva mejor posición o está mejor posicionada dentro de Morena. Y lo que sí es que cuando se vaya a Aguascalientes o a Guanajuato o a Querétaro, donde los prianistas gobiernan, hay que tener mucho cuidado porque ellos no tienen escrúpulos, no tienen moral. Les importa un comino y creo que sí están embarrando a Marcelo Ebrard para tratar de buscar choque o pleito entre ellos. Claro, no queda duda de que la gente de Aguascalientes, los panistas, son muy agresivos. Los vimos en las elecciones pasadas para gobernador en aquel lugar en el cual golpearon a dos y desaparecieron por una hora uno de los youtubers muy conocidos aquí a Policleto, que le mandamos un gran saludo. Andaban ahí junto con Búfalo Radio Búfalo, a lo cual fue secuestrado uno de ellos. O sea, así se las pintan de aquel lado los panistas. Ahora que quede claro algo, señor Ciro Gómez Leiva, ¿se acuerda que salió en las redes sociales hace poquito a llorar que ponía en peligro su vida y que a lo mejor se iba a ir, iba a renunciar y que se iba a ir a España? Oiga, los que son capaces de hacer este tipo de atrocidades son ustedes. Los que verdaderamente agreden de esa manera, así como a Gerardo Fernández Noroña y así como a este observador de la gente de Claudia Sheinbaum, son ustedes, ustedes sí son agresivos y aguerridos, porque se entiende que están sumamente desesperados. Y cuando los argumentos no alcanzan, pues llega la violencia y empiezan a actuar de esa manera. ¿Qué más tenemos por ahí, Nefta? Pues también hubo alguien más que agredieron demasiado. Ya se los comparto. Para mí me parece muy fuerte esta agresión que vemos ahora en pantalla. Pero júzguela usted mismo. Ahí la agresión y la doble moral. Cambiaste de pantalla. ¿Es esta? No, estamos viendo. Estamos viendo tu... Estabas poniendo... Ahí va, ahí va. Y aquí está. Esa es una piñata del PRI. Y pues ahí está otra de las fuertes agresivas. De forma agresiva está pegándole duro a una piñata del PRI. Otra violenta. Y atrás están los gobernadores PRIistas y creo que decía, los vamos a sacar. Saca el PRI, lo ella gritaba, los vamos a sacar constantemente. Pues ahí está, la señora de las gelatinas, la simuladora de que salió electa. Y era pura paramaya lo que estaban haciendo ellos. Y pues bueno, ahí ve otro acto agresivo que hoy en día, en vez de pegarle la brasa y le da por ahí unas sobaditas, Víctor, y vuelve ahora sí a hacer... ¿Cómo el agua y el aceite lo lograron juntar? Estos sinvergüenzas. Pero no es que era agua y aceite. Lo que pasa es que los dos eran aceite. Pero si uno simulaba hacer agua, y en realidad son lo mismo la bola de sinvergüenzas. No sé qué digan al respecto. Lo que se puede observar perfectamente, Carlos, es que siempre estuvieron esperando la oportunidad de poder coactuar. Es decir, reactuar uno con el otro, para que ambos pudieran empezar a sacar ventaja. Ese fue el acuerdo que hicieron con Carlos Salinas de Gortari desde 1988, cuando ya se pusieron de acuerdo para robarle la presidencia de la República al hijo de... ¿Cómo se llama? No, 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 no. A Cuauhtémoc Cárdenas. A Cuauhtémoc Cárdenas. A Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando le robaron la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, y a partir de ahí empezaron su carrera delictiva, los dos, pero siempre obteniendo beneficios. Carlos Salinas ofreciéndoles beneficios a través de la entrega de las empresas para estatales, de federales, a través de la modificación de las leyes para que no pagan en impuestos, a través del IPAP para que se pidiera dinero prestado y poderlo sacar de las aparentes, ahora sí que los aparentes quiebras que tenían muchas de las empresas que tenía esta gente. Y fue así como comenzaron, repito, su carrera de bandidos. Después, en el 2006, fueron juntos. En el 2000, fueron juntos. y hacían, simulaban que eran enemigos, que estaban un partido contra el otro partido. Y esto que vimos nosotros, de estarle dando duro a la piñata por parte de Xochitl Galvez, piñata del PRI, no era más que otra vez simulación. Es como nos tenían engañados. Nada más que ahora, pues ya no engañan a nadie. Nos damos cuenta cómo fue una farsa lo que hicieron dentro de su proceso interno. Nos damos cuenta de que hay machuchones que son los que determinan, los que definen, los que imponen a quien pudiera gobernar. Y tenían que agarrarla así, medio tontita, medio sacada de onda, para poder manipularla más fácilmente. Ponen a alguien inteligente y a lo mejor van a batallar para poder manipularlo. Así que, pues ya no engañan a nadie, Carlos Nefta. Vittorio y Nefta, denme chanza, que ya me voy a despedir yo. Pero acá a todos los quiero invitar a que se vayan al canal de Nefta, porque tiene muchas noticias todavía aquí. Víctor Colral y Nefta Noticias. Aquí les mando el link a través del chat, para que se conecten ahora sí con Nefta Noticias. Compártelo en este momento. En este momento.